La Junta Municipal de Lares de Nuestra Madre, Puerto Rico. El asesino es el poder de Estados Unidos de Norteamérica. No se puede pronunciar un discurso cuando los recién nacidos de la patria están muriendo de hambre, cuando los adolescentes de la patria están siendo envenenados con el peor virus, el de la esclavitud, cuando los adultos de la patria tienen que salir despavoridos de sus lares y no tienen siquiera salida a países extranjeros distintos del poder enemigo que nos oculta. Tienen que ir a Estados Unidos a ser los esclavos de los poderes económicos de los tiranos de nuestra patria. Son los esclavos que van a Michigan por necesidad, para ser bublados y ultratados y pateados. No se puede pronunciar un discurso con facilidad cuando ese tirano se siente con derecho de arrancar del corazón de la madre de Puerto Rico a sus hijos para enviarlos a Corea o al infierno para que maten, para que sean asesinos de los inocentes coreanos o para que mueran cubriendo un frente de los enemigos yanquis de su patria o para que vuelvan locos a nuestra tierra o para que vuelvan mutilados que nadie pueda reconocer ni su imagen. No hay paz. El sangre nos hierve y la paciencia nos acolpa el corazón y nos dice que debe terminar la paciencia, que ella debe desaparecer. Y que el día del Ares debe ser el día del Ares. Es decir, debe ser el día de la revolución de Puerto Rico. Este año es el centenario de la creación de la bandera de Cuba que en el discurso de belleza incomparable y de profunda sabiduría que nuestro ilustre secretario general pronunció ante el obelisco en homenaje a la bandera de Cuba. Lo comparó, la llamó la matriz de nuestra propia bandera. Y que este centenario de la bandera de Cuba es también el centenario de la bandera de Puerto Rico. en el sentido de su origen. Hemos llamado aquí a los manes de la unión de nuestros hermanos de toda la América Latina, muy especialmente de los cubanos, muy especialmente de todos los antillanos, de los haitianos, muy especialmente de los dominicanos, que ellos todos hagan la independencia de Puerto Rico como un amor suyo. Porque sin Puerto Rico ser libre todas esas naciones se sienten mutiladas. Ese pabellón de Cuba que lo levantó Narciso López, hubo un puertorriqueño que intervino en la invasión de Narciso López. Ese general Valero de Bernalde de Fajardo que mantuvo relaciones estrechas con Iznaga que fue de los expedicionarios de Narciso López, venezolano. Era Valero entonces, tengo entendido, jefe de Estado Mayor del ejército de Venezuela. Es decir, que nuestra sangre siempre ha estado a la altura de la Grandezza Suprema de la Dignidad Humana. Repetimos el saludo a todos los héroes y mártires de la gran nación cubana. Saludamos en este día especialmente a su juventud que estudia en la Universidad de La Habana, la universidad que tiene un principio de inspiración para la lucha eterna por la libertad. Es el único centro de estudios superiores en el mundo que se inspira en el sacrificio de los inocentes. Hoy venimos ante una realidad de nuestra patria en que el enemigo, o sea, Estados Unidos de Norteamérica se siente vencido por el derecho nuestro desde reciente decisión de la Comisión Americana de Territorios Rependientes del reconocimiento de Puerto Rico como nación, como nación intervenida por el poder de Estados Unidos. Estados Unidos no se atrevió concurrir a una conferencia interamericana por primera vez en la historia de América. ¿Por qué? Estados Unidos tenía derecho a un asiento allí y tiene derecho siempre a un asiento en la Comisión Americana de Territorios Rependientes. ¿Por qué no concurrió? Porque allí por propio derecho iban a concurrir entidades de Puerto Rico, de la labor del Partido Nacionalista de Puerto Rico que en Bogotá logró que se le diera participación directa a las entidades interesadas en la situación de intervención militar de Estados Unidos de Puerto Rico. Y allí concurrió el Partido Nacionalista de Puerto Rico con la bandera de Independencia de Puerto Rico. no aclamar por la posibilidad de un reconocimiento dentro del derecho positivo, dentro del derecho natural que podemos exigir en cualquier momento, sino exigir un reconocimiento porque dentro del derecho positivo internacional Puerto Rico era una nación soberana en la fecha de la redacción del Tratado de París y ni España podía acceder a Puerto Rico, ni Estados Unidos anecharse a Puerto Rico, ni el mundo entero desconocer la solución de Puerto Rico porque el reconocimiento de la soberanía de una nación es irrevocable. Y cuando Estados Unidos por sus cañones obligó a los predispotenciarios españoles a firmar la llamada cesión de Puerto Rico, cometía un atraco típico de los norteamericanos y esa coacción sobre la voluntad española no tenía ninguna validez en Puerto Rico porque Puerto Rico nació en soberana, no era parte de la guerra hispanoamericana, nunca fue hecho beligerante por Estados Unidos ni por nadie. Y aquí los yanquis llevan 52 años de guerra y de guerra y de guerra contra la nación de Puerto Rico y jamás han adquirido un derecho en Puerto Rico. Ni existe ningún gobierno legal en Puerto Rico y eso es incontestable. Habría que derrumbar todo el derecho político del mundo, todo el derecho internacional del mundo para convalidar la invasión de Estados Unidos en Puerto Rico y la presente ocupación militar de Estados Unidos en su territorio nacional. Y los yanquis no pueden sentarse en una mesa con juristas a exigir de sus juristas que le digan que tiene validez alguna la intervención militar presente de Estados Unidos en Puerto Rico. Y por eso fue que no se atrevieron a concurrir a la conferencia de la vaga. La sabotearon para que no se reuniera, derrocaron gobiernos para que no concurrieran, intimidaron a todo el ministerio y todo fracasó. La comisión se reunió y resolvió que Puerto Rico es una nación intervenida e hizo voto porque Puerto Rico tenga la oportunidad de entrar en el concurso de los pueblos libres de la tierra. Ellos saben que tienen responsabilidades ante el mundo, ante todas las naciones latinoamericanas y ante todas las naciones del mundo porque entre las naciones unidas Puerto Rico tiene un reconocimiento también directo que aquí nadie ha querido entrar por temor al enemigo del partido nacionalista que desconoce el poder de Estados Unidos en todo terreno. Logró dentro de la Carta Constitucional de las Naciones Unidas un observador oficial con estatutos diplomáticos para hacer oír la voz de Puerto Rico y decirle al mundo entero que Estados Unidos es una nación violadora de la Constitución de las Naciones Unidas que estos pretensos defensores de la libertad de todas las naciones del mundo menos la de Puerto Rico son los bandidos en la presente historia de la humanidad. y cada vez que presentan un informe allí porque están obligados a rendir un informe anual de su intervención de su administración en Puerto Rico nosotros también le contestamos a todas las naciones que ese informe está viciado de nulidad está plagado de mentiras de omisiones perversas y cínicas de gente dedicada a la piratería más ascierta a la demolición de toda una nación con virus de tuberculosis con virus de cáncer de hambre de tuberculosis de todas las retes que tiene la humanidad para destruirlos y los que sobreviven toda esa política de hambre eso son las retes que hay de Estados Unidos para recolectar las cosechas de Michigan eso son las retes que hay de Estados Unidos para enviarlos a cercanos de cañón de Estados Unidos en Corea o en cualquier parte del infierno que hay en la tierra ellos están buscando amigos míos una base legalista para decirle al mundo frente a la acusación del partido nacionalista frente a la acusación del movimiento libertador de Puerto Rico de nosotros los puertorriqueños fuemos consentidos que si hubo alguna vez nulidad en su intervención en Puerto Rico esa nulidad de educados puertorriqueños y ellos tienen los puertorriqueños han dejado de ser puertorriqueños y matados en 52 años pues nosotros ya no somos puertorriqueños nosotros somos llanos yanquis y qué como llano yanquis pues nosotros nos llanamos comprende a la intervención a la ocupación de Estados Unidos y que renunciamos no solamente a nuestro derecho a ser puertorriqueños sino que renunciamos también a nuestros derechos de ser yanquis porque dice la ley esa que quieren meterle por los ojos a este país que los puertorriqueños no pueden aspirar a ser una provincia de Estados Unidos mal llamada a estar eso no porque en el senado de Estados Unidos se pueden presentar a gente ahí de color canela o prietos y eso y ahí no puede entrar ningún negro ni nadie que se sospeche haber tenido un bisabuelo negro o algo muy exclusivo se llama el club más exclusivo de la tierra ellos mismos se llaman así estos son los grandes demócratas los grandes demócratas no cuídense nada y no puede ser una nación independiente tampoco no Puerto Rico se conforma con ser una posesión de los Estados una cosa de la cual los Estados Unidos pueden disponer a su alto pueden disponer de sus mujeres para que sean guacas pueden disponer de sus hijos para que sean los soldados yanquis pueden disponer de la vida y hacienda de todo Puerto Rico pueden expropiar con nuestras tierras pueden decretar que todo Puerto Rico es un bosque federal de Estados Unidos pueden decretar que todos los monumentos de Puerto Rico son monumentos yanquis propiedad yanquis administrada por yanquis y sobre todo que nosotros somos yanquis que ellos dicen que somos yanquis pues la llamada ley esa para que Puerto Rico redacte una constitución empieza por una enmienda a la presente ley de Estados Unidos con la cual se pretende gobernar a Puerto Rico la ley John esa ley del Congreso de Estados Unidos ha sido inventada por la presente ley que por la cual se autoriza se autoriza a que se sometan a electores en Puerto Rico si los electores de Puerto Rico quieren reunirse más tarde o no para rectar la constitución en la cual digan que son yanquis y la presente ley le dice claramente que se puede reunir en cualquier constituyente pero al reunirse no pueden decir que son puertorriqueños tienen que decir que son yanquis la ley de ciudadanía no queda enmenda sino que continúa la exposición de la ciudadanía de Estados Unidos sobre todo los puertorriqueños oye bien que clase constituyente es verdad que en Massachusetts o en Florida o en Nueva York existe la llamada ciudadanía de Massachusetts de Florida o de Nueva York eso está en la ley Jones presente existe lo que se llama la ciudadanía de Puerto Rico pero esa es una ciudadanía dentro de la ciudadanía importante es una ciudadanía provincial la ciudadanía internacional es la ciudadanía yanca el ciudadano de Nueva York es ciudadano de Nueva York a los fines de votar en el Estado de Nueva York pero el ciudadano de Nueva York es sobre todo ciudadano de Estados Unidos y esta disposición que la ley Jones presente queda intacta es decir que se pueden unir aquí todos los constituyentes y no pueden decir que descartan la ciudadanía de Estados Unidos me diréis bueno don Perry que importancia tiene eso pues muchísimo cuando vengan a movilizar a tu hijo para irse a matar a Corea o ser un asesino en Corea lo que le aplican es la ciudadanía de Estados Unidos oiga que gran ciudadanía es la ciudadanía de Estados Unidos lo primero que le pregunto tú eres ciudadano de Estados Unidos no si si pues échate una mollila encima para Corea para Corea mismo allá van todos los ciudadanos americanos volando si tú estás tuerto hoy tuberculoso cojo como sea no no tú sirves para tapar cualquier agujero para para petarnos detrás de ti contra las balas de los Corea y digo y digo eso porque la movilización en Puerto Rico para Corea lleva más de 8 mil hombres y es una vigileza del gobierno de Estados Unidos pretender movilizar la fuerza a la nación puertorriqueña para ir a hacer frente por ella en Corea si Estados Unidos obtuviera en Corea la proporción que estamos nosotros ya ellos tienen 150 millones habitantes nosotros tenemos 2 y si que ellos tienen 75 veces el número de habitantes que tenemos querría decir que ellos tienen 40, 56 6 millones de hombres tendrían en Corea y escasalmente tienen 80 mil hombres diganme ustedes si no es una desvergüenza de Estados Unidos ¿por qué? si ellos se sienten obligados a intervenir en Corea con todas sus armas que se movilicen ellos que vayan a pelear a ellos por sus intereses pero no abusar de la indefensión de Puerto Rico para que Puerto Rico vaya a defender la sordidez y la canallera de toda su política ante el mundo no es una desvergüenza pues esa ley que la autoriza a todos aquí para concurrir a unas elecciones dispone esa ley está regida por la ley Jones la ley Jones no queda derogada no señor la ley Jones queda intacta en cuanto a la soberanía de Estados Unidos de Puerto Rico o sea en cuanto a la ciudadanía impuesta a los puertorriqueños por Estados Unidos y de esa consecuencia jurídica cada uno de los puertorriqueños queda sujeto a la movilización de su propiedad personal y a la movilización de su persona a la voluntad del Congreso de Estados Unidos en el cual no tenemos ninguna representación ni la queremos tampoco cuando un puertorriqueño va a inscribirse lo llaman a inscribirse me diréis pero hay que ir a votar para protestar no no eso debe de las inscripciones y de las elecciones de la gran trampeita si si las inscripciones fueron buenas para Puerto Rico los Yankees nunca tendrían inscripciones en Puerto Rico si las elecciones fueron buenas para Puerto Rico aquí jamás hubiera habido unas elecciones ni las habría las inscripciones y las elecciones es la trampa para que los puertorriqueños sigan dándole vuelta a la noria y sube fulano hoy y se agota cuatro años y sale ocho años roba su coqueto y esto y lo otro afuera desacreditado un pécano más en la historia de Puerto Rico pero podrá en la legislatura en Puerto de Tierra aprobar una ley para mayores contribuciones eso sí muchas contribuciones los Yankees quieren que nosotros paguemos lo que cuesta la esclavitud Yanke en Puerto Rico muchas contribuciones usted va a vender bacalao frito necesita una licencia un inspector de sanidad con una pistola así ¡ese bacalao frito! está frito pero es insalubre envenena la población por una licencia usted paga la licencia y el bacalao frito está bueno y si usted le pone un poquito de manteca al inspector de sanidad y si usted le pone la mano y el bacalao frito está chabrón y si usted le pone un poquito y si usted le pone la licencia